A.P.T.R.A. está preparando la segunda edición de los premios a lo más destacado del universo digital. La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas, A.P.T.R.A., realizará la entrega de los premios Martín Fierro Digital el 10 de diciembre en el Palacio Alsina. Por segundo año consecutivo, destacarán las mejores producciones, la creatividad y la labor en el universo de las nuevas tecnologías. Se entregarán 27 estatuillas, incluido el máximo galardón, el Martín Fierro de Oro Digital. Una de las novedades es que el público participará en la selección de los candidatos en algunos rubros. A partir de este viernes 16, los interesados pueden votar en el sitio www.martinfierrodigital.com y elegir a sus favoritos hasta el jueves 22. Luis Ventura, presidente de A.P.T.R.A. en la primera edición de los premios digitales, Nicolás A.Vox. Las primero primeras categorías habilitadas para la votación abierta se dividen en youtuber, fanpage, gamer, estrella digital, el más interactivo en Instagram, contenido infantil, rey de redes, contenido humorístico, producción musical y artista infantil. Los postulados que tengan más votos acceden automáticamente como uno de los ternados en cada una de las categorías. Pero, los ganadores serán definidos por elección de los socios de A.P.T.R.A. La segunda edición de la premiación tendrá otras 16 ternas, como Ficción Digital, Portal de Noticias de Espectáculos, Plataforma de Servicios Online, las dedicadas a producción de las radios nativas digitales, entre otras. Además, el Martín Fierro Digital de Oro, que surgirá de lo mejor de todos los ganadores. El martes 27 se publicarán los ternados en todas las categorías. Otra sorpresa de esta ceremonia es que habrá una categoría especial abierta para que se presenten los realizadores de contenidos digitales. El más votado de las redes. La inscripción comienza el martes 20 hasta el viernes 23. Un comité de expertos seleccionará a tres candidatos y el público se encargará de definir al triunfador. La ceremonia se realizará en el Palacio Alcina los rubros habilitados para la votación de la gente. 1. Mejor fanpage. Sole Maki EAM o que Chucho Manucho el viejo garca Gabriel Lucero Tini esto es el Dani Lachepi la gente anda diciendo la COPE 2. Mejor youtuber Dross Rotsank, María Becerra, Thiago, YouTube, Te lo resumo, Robles, YouTube, Edito, Un, Paula, Cocina, Meriaco, Martín, Cirio, Mariano, Bondar, Lina, Lucas, Castellos, Displicientes, Kevsobelu, Lucius, Alejo, Igo, Alexis, Anci, El, Demente, Pilo, Dayana, Hernández, Mika, Suárez, Julián, Serrano, Gonzalo, Goet, Fran, Silva, Brido, Minguez, Orni, Fran, M.G. Joana, Marlen, Stylian, Luke, El Chuical, Thiago y Uteu 3. El más interactivo en Instagram. Santi, Maratea, Graham, Berta, Rodríguez, Galati, Gufi, González, Nico, Occhiato, El, Kaiser, Nati, Jota, Grego, Roselo, Franco, Masini, Nati, Saal 4. Gamer jugando con Natalia, Seco, Oscurlot, Cerso, Agus, Vidal, Los misterios del Getasa, Detention, Viciosin, Alfredito Games, Lina Day, Gamer, Último Player, Bov, GP5. Estrella Digital, Flor Vigna, Pampita, Lali, Marcela, Cluster, Boer, Celeste, Cid, China, Suárez, Laurita, Fernández, Luisana, Lopilato, Sol, Pérez, Oriana, Sabatini, Barbie, Vélez, Tini, Esto es, Elmica, Biciconte, Jimena, Barón, Jessica, Cirio, Paula, Chávez, Nicole, Newman, Karina, Yelinek, Pamela, David, Estefany, Demner, Luli, Salazar, Karol, Sevilla, Seis. Reí de redes Marcelo Tinelli, Marli, Julián, Serrano, Brian, Lancelota, Pedro, Alfonso, José, María, Listorti, Nicolás, Vázquez, Mariano, Martínez, Ángel de Brito, Siete. Contenido humorístico Mariano Bondar, Sofimorandi, Lucas Lezin, Dani, La Cepi, Radagast, Darío Orsi, Nicolás de Treis y Federico Sirulnik, Guillampá, Juanpi, González, Ocho. Artista infantil Yu, Julia Valentín Issa, Juana Momo 9. Contenido infantil Pan Ami Circo El payaso Plim Plim El reino a jugar la granja de Zenón El reino infantil 10. Producción musical Casuale y Tequila Was Alex Roustini Paulo Londra Kea Duki Eco. ¡Suscríbete-se!